¡Música! Hemos desplegado, hemos desplegado todos los medios que tenemos para realizar una nueva edición, nueva temporada de Escuela de Ciudadanía. Estamos hoy en directo, hoy por hoy, Elche desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Comienza así una nueva temporada, como les decía, del programa de Escuela de Ciudadanía y en esta ocasión con muchas novedades. Hoy los estudiantes del grado medio de actividades comerciales del Instituto Severo Ochoa ocupan por un par de horas los sillones de los concejales y concejalas que forman la Corporación Municipal. Y yo además me encuentro sentada en la botaca de la presidenta de los plenos, cargo que a día de hoy ocupa la concejala Irene Ruiz, concejala de Turismo y de Cultura del Ayuntamiento de Elche. Y butaca que tradicionalmente las legislaturas anteriores han ocupado los alcaldes y alcaldesa de esta ciudad. Así que para mí también es un placer empezar de nuevo una temporada más en este programa donde un grupo de estudiantes, les explico un poco, les recuerdo de qué va a esta Escuela de Ciudadanía. Estudiante, nos movemos por diferentes institutos de la ciudad de Elche y los estudiantes, en esta ocasión de 16 a 20 años, van a preguntar al alcalde, a Pablo Ruz, sobre asuntos que les interesan o que les preocupan. Y será la primera vez que el nuevo alcalde, Pablo Ruz, participa en este programa y se someta a las preguntas de los estudiantes. Además también Pablo Ruz ha hecho de anfitrión previo al programa y ha explicado a los estudiantes algunas características y también anécdotas históricas del salón de plenos. Pero no, ojo, no solo el salón de plenos, también han estado dando una vuelta por todo el ayuntamiento y también recordando un poco su faceta como profesor. Pablo Ruz es el cuarto alcalde que participa en este programa que comenzó con el socialista Alejandro Soler para después continuar con Mercedes Alonso, Carlos González y ahora, como les decimos, nueva temporada con Pablo Ruz. De todos ellos, el único docente de profesión es el actual alcalde que es profesor de historia, por lo que a priori parece, o sea, parte con cierta ventaja, cosa que se ha visto esta mañana y no será el que pregunte, sino el que responda a todas las preguntas. Son 20 las preguntas que tienen preparados los estudiantes del Instituto Severo Ochoa. El programa tiene como objetivo ofrecer un espacio a los jóvenes para acercarse a la administración local y conocer su sentido y su funcionamiento de primera mano. A la vez, también con sus preguntas, obtiene respuestas directas del alcalde a las cuestiones de la vida municipal que más les pueden interesar. Pero también, por otro lado, el alcalde recibe también de los jóvenes esa información sobre las preocupaciones, lo que les preocupa a los jóvenes y puede contestar directamente sin intermediarios. Para los oyentes y espectadores de radio, Elche Cadenaset y Elche 7 Televisión, supone un contenido diferente para ustedes, con preguntas frescas y directas, participación de los jóvenes de la ciudad de Elche. Así que hablamos hoy con el Instituto Severo Ochoa, el instituto que protagoniza el programa de hoy. Es un instituto que es referente en la innovación metodológica en educación secundaria en la comunidad valenciana. Y también reconocido por la Consejería de Educación como Centro de Excelencia de Formación Profesional. Este instituto, para que se ubiquen ustedes un poco los oyentes y telespectadores, se encuentra en el polígono de Carrús. Y bueno, referente por todo esto que les decía, reconocido por la Consejería por su familia profesional de informática y comunicaciones. El centro ha ido aumentando la oferta educativa de los ciclos formativos. Además, también este curso tiene una nueva parte de la familia en la modalidad semipresencial, el de Administración de Sistemas Informáticos en Red. También se une a la oferta formativa de Comercio y Marketing y de Administración y Finanzas, además de Informática. Y son tres los colegios actualmente ya escritos a secundaria. El Concertado de San José, Jaume I y el Toscar. El Instituto Ilicitano es reconocido por su aprendizaje integral, basado en conocimientos, aptitudes, habilidades y valores, a través de un objetivo que comparte con todo el profesorado, atender las demandas del entorno e integrarlo a los alumnos y alumnas en el mundo laboral o universitario. Y, al fin y al cabo, esa es la tarea de toda la etapa educativa, para permitir que se adapten a los continuos cambios, tanto de carácter tecnológico como en el ámbito social. Y, por todo esto, también fue elegido por la reina, doña Leticia. Si ustedes recuerdan, esto fue en el curso 2019-2020, al inicio de septiembre de 2019, para inaugurar a nivel nacional el curso de formación profesional aquí en Elche. Lo hizo allí, en el Instituto Sebreo Ochoa, y lo hizo sin saber un poco cómo iba a acabar ese curso 2019-2020. Ustedes si lo recordarán, ¿verdad? Bueno, pues se tuvo que interrumpir por la pandemia del coronavirus, algo que ya tenemos por fin muy superado y que ya se puede hacer una formación académica normal, como la que teníamos en ese septiembre de 2019. Hoy son los estudiantes, como les decía, del grado medio de actividades comerciales, los encargados de formular las preguntas sobre temas de actualidad. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de preocupaciones a nivel también de la sociedad, a lo que les preocupa las agresiones. Y también, por otro lado, se preocupan, tienen interés sobre quién es el alcalde, Pablo Ruz. ¿Quién es el alcalde? Pero, además, ¿quién es Pablo Ruz? Mercedes Valero ya es la directora del Instituto de Sebreo Ochoa y se encuentra con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y, por supuesto, a mi derecha tengo al alcalde, Pablo Ruz. Buenos días. Muy buenos días, Jéssica. Y un saludo a todos estos alumnos que van a poder trasladarlos hoy todas sus inquietudes, sus reivindicaciones y también sus preguntas. Con mucho gusto. La primera vez, alcalde, en este caso, como desde este lado de la butaca y respondiendo a esas preguntas de los jóvenes. Bueno, por eso queríamos que fuera en este lugar, en el salón de plenos, que es la casa de todos. Creo que esto también es inédito. Y, además, hacerlo con toda transparencia. Les he comentado a los chicos esta mañana que no sé lo que van a preguntar. O sea que nos sometemos al escrutinio, a las dudas, a las preguntas y a las inquietudes de todos con absoluto gusto. Además, creo que esto se tiene que establecer como una costumbre. Es bueno que los que estamos en política, los que estamos hoy y estén mañana, se comparezcan, se presenten ante los alumnos. Con total transparencia. Es muy bueno. Esto es democracia. Mercedes, además, imagino que todo esto ha llevado una preparación previa antes de veniros aquí hoy. Exacto. Cuando contactasteis con nosotros y nos propusisteis a participar, encantadísimos, de poder compartir esta experiencia con todos los telespectadores. Y el profesorado enseguida empezó a coordinar qué preguntas eran las que debían hacer su alumnado. Por lo tanto, aquí están los alumnos de primero de actividades comerciales y de segundo. Es decir, hay alumnado que se ha iniciado, ha empezado el instituto hace solamente un mes, pero el alumnado de segundo ya el curso pasado ya estuvo en el Severo Ochoa. Entonces, las profesoras han coordinado y con mucha ilusión van a hacerle las siguientes preguntas, ya que van a preguntar aquellas inquietudes que realmente tienen la población de esta edad, que es importante que también puedan tener voz y puedan ser escuchados. Eso es. Bueno, estaba comentando antes, los estudiantes, bueno, además con vosotras, con las profesoras, los docentes del centro, habéis venido con tiempo para que el alcalde os diera una visita alrededor del ayuntamiento. Sí, hemos iniciado la jornada de hoy, que creo que nos vamos a llevar un bonito recuerdo, tanto el alumnado, las profesoras como yo. El mismo alcalde nos ha hecho una explicación de la historia del ayuntamiento y de todos los salones, el salón de plenos, el salón del alcalde, pues un poco contándonos la historia tan importante que tiene la ciudad. Y es importante también porque no solo venir a participar en este programa de radio, sino que vincularlo a la parte formativa que tiene todas las actividades que realizamos desde el centro educativo. Entonces, pues hoy se lleva una doble formación, la experiencia de poder hablar en público, de poder preguntar, de ser protagonistas del programa de radio de hoy, pero además nos llevamos también, todos y cada uno de nosotros, pues toda la explicación que hemos recibido por parte de Pablo. Eso es un regalo, me dirijo a vosotros y vosotras los estudiantes, es un regalo en esta etapa educativa. Ya imagino que hoy lo recibís así, pero con el paso del tiempo seguramente aún lo recordéis mejor. Pablo Ruz, alcalde, además hoy, recordando esa etapa, muchos años de docente, pero desde esta casa, desde esta posición como alcalde, ¿cómo ha sido la experiencia? 11 años de docente, bueno, de hecho soy profesor en excedencia ahora mismo, de historia y de geografía. Bueno, tengo que decir en Mercedes que los chicos son extraordinarios, se han comportado con un absoluto respeto y eso hay que reconocerlo, también hay que reconocerlo a todos que han sido unos auténticos ejemplos de compostura, de saber estar, de orden y se agradece muchísimo porque te permite también hablar con… Es verdad que a veces yo hablo muy rápido y doy muchos datos, espero no haberles cansado, pero es verdad que esto hay que ponerlo en valor. Así que enhorabuena también por la labor formativa, eso también es formación, lo ha dicho muy bien Jessica, esto es formación in situ, no solamente en historia, sino en las instituciones, en lo que es el ayuntamiento, en política y en la vida, la vida misma. Exacto, porque todos han dado sus cursos de historia en secundaria, pero que el curso de historia te lo den en directo, delante del edificio, pues ahí nos llevamos esa experiencia que no olvidamos, porque no es lo mismo estar en clase y que el profesor nos abra el libro y nos cuente la parte de la historia de Elche y que vivirlo aquí en vivo y en directo. Bueno, y aparte es que es el edificio, junto con la ermita de San Sebastián y las Torres Vigía y el Palacio de Altamira, más antiguo de la ciudad. Y es que es el ayuntamiento más antiguo, como hemos comentado, del sur de la Comunidad Valenciana. O sea, 500 años ininterrumpidos en los que este edificio, este lugar, ha sido testigo de los avatares y de las decisiones más importantes de la ciudad y esto es muy importante. Bueno, vamos a ponernos en materia en breves minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta volvemos ya con las preguntas de los estudiantes del Instituto de Severo Ochoa. Con esas preguntas, prepárese, alcalde, porque le van a preguntar por usted. Quieren saber muchas respuestas. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Todo más barato que mi bebé. En la carnicería, el corte de... Son las 12 y 34 minutos. Continuamos en directo. Hoy, hoy por hoy, el Che se convierte en este programa especial. Nueva temporada de Escuela de Ciudadanía. Estamos en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Che con este programa, con estos estudiantes del grado medio de actividades comerciales del Instituto Severo Ochoa. Seguimos con Mercedes Valero, su directora. Mercedes, aquí estamos. Deseando escuchar a los estudiantes. Exacto. Sí, hoy, pues como ellos son realmente los protagonistas, pero bueno, también en general el centro, pues podemos aprovechar estos micrófonos para darnos a conocer un poquito más en la ciudad. Como nos han hecho la presentación, estamos muy orgullosos de todo el profesorado del Severo Ochoa por la apuesta de la innovación pedagógica que hemos impulsado desde hace unos cuantos años, los últimos años. Y hemos ido apostando, como digo, esa innovación, esa calidad educativa en los dos sectores en los que damos nosotros formación, tanto en la etapa de secundaria como en la etapa de ciclos formativos. En secundaria hicimos una apuesta muy importante y muy firme por trabajar por ámbitos, por proyectos de forma interdisciplinar para atender mejor las necesidades de nuestro alumnado, incorporarlos mejor a ese día a día que lo que damos, la formación que se da dentro de la escuela, no hay un salto, no hay una barrera, una separación con lo que ellos trabajan y lo que ven en su día a día fuera del instituto. Y luego en ciclos formativos, pues ahí sí que el salto sí que ha sido monumental en la última etapa del Severo Ochoa. Y estamos eso, con esa apuesta por intentar acercar todos los ciclos formativos, toda la formación profesional de las tres familias profesionales que impartimos en el centro con el sector productivo de la localidad y de la región. Y por ejemplo, pues para nuestros alumnos que están hoy aquí presentes de actividades comerciales, ellos, uno de su salida laboral, una parte de su salida laboral es atender dentro de un comercio. Entonces, muy importante el saber estar, el saber expresarse correctamente de cara al público y bueno, pues creo que hoy es una oportunidad que tienen de demostrar sus habilidades. Mercedes, además, es grado medio, estos estudiantes pertenecen al grado medio, pero también está el grado superior dentro del centro, si quieren continuar con el mismo tipo de educación, ¿no? Exacto. Entonces, en esta, como he comentado, tenemos tres familias profesionales, una de ellas es la de Comercio y Marketing, que se empieza el grado medio que tenemos en las actividades comerciales, que lo impartimos en el turno de la mañana, pero luego en el turno de la tarde pueden continuar, cada uno de vosotros, de los alumnos, pueden continuar los estudios haciendo un ciclo superior, o bien el de Comercio y Marketing o el de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Y además tienen la oportunidad incluso de hacer los dos en tres años, porque el primer curso es común a ambos. Entonces, pueden empezar el primer curso incluso de Comercio y Marketing y luego pasarse al segundo de Gestión de Ventas o terminar un ciclo superior y luego completar su formación con el segundo curso del otro ciclo superior. Por tanto, la oferta que tenemos de esta familia profesional es muy importante. Y luego, si nos vamos, por ejemplo, si comento la oferta que tenemos en nuestro centro de la familia profesional de informática y comunicaciones, pues también tenemos el grado medio de sistemas microinformáticos y redes y luego los ciclos superiores. Y además ahí en esa familia profesional le hemos podido dar la doble oferta formativa de tanto grados presenciales como en semipresencial. Tenemos toda la oferta de la familia de informática en semipresencial también, para poder atender a diferentes tipos de poblaciones, porque hay alumnado que por diversas circunstancias, cuando terminan los estudios obligatorios, se incorporan al mundo laboral, pero cada vez más vemos que se dan cuenta de que necesitan reciclarse, necesitan completar sus estudios, porque la tecnología… Y que nunca hay edad para esto, ¿no? Exacto. Para volver y decir, pues quiero cambiar un poco el rumbo de mi vida y quiero formarme en lo que la tecnología va avanzando. Exacto. Entonces, sí que vemos que en los ciclos formativos, en los diferentes grados en semipresencial, tenemos alumnado de toda edad, desde alumnado de 18 años hasta, bueno, pues hasta incluso alumnado de más de 50 años. Y es una oportunidad de reciclarse, como digo, pues a nivel profesional y también a nivel personal, porque siempre se aprende, el aprendizaje es algo continuo en educación. Pues vamos a darle protagonismo a los estudiantes. Alcalde, ¿está usted preparado para esas preguntas? Listo, vamos a ello. Vamos con el primer estudiante, en este caso es Brian Steven. Vamos a hablar, en este primer bloque, son preguntas hacia el alcalde, hacia su posición de alcalde. Adelante, Brian. Hola, buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Brian. Y mi pregunta es, ¿por qué escogiste el camino de la política para tu vida? Brian, pues muchas gracias. A ver, el camino de la política. El camino de la política es un camino muy complejo y muy complicado. Yo soy profesor, como hemos comentado, desde el año 2008, primero estuve trabajando en un colegio de Alicante, ahora estoy en el colegio Itana de Elche, es un colegio concertado, estoy en excedencia, pero desde niño, desde siempre, me ha interesado muchísimo la política relacionada con la historia. Y aparte, bueno, pues en casa se hablaba mucho de política, mi padre sobre todo, aunque nunca estuvo afiliado en ningún partido, nunca ha estado, de hecho, afiliado en ningún partido, ahora sí, el de su hijo, evidentemente, pero que en casa no... O sea, era una realidad, ¿no?, de toda la familia. Y decidí, fíjate, en 2003 fui a la sede del Partido Popular, en su momento que estaba en la calle de Ahoiz, subí allí, yo tenía una novia que no quería que me afiliara y cuando lo dejamos, pues mira, casi como fue un acto de rebeldía, ¿no? Y me puse a disposición del partido y luego, pues evidentemente, vas implicándote, en función de cuando te impliquen, ¿verdad? Y es verdad, es verdad que el año pasado, bueno, mi hermano en estas Lides, que era Sergio, recuerdo que una vez me dijo, bueno, ¿y a ti te gustaría ser presidente de Nuevas Generaciones? Y yo le dije con 20, 21 años, a mí no me gustaría ser presidente, a mí lo que me gustaría ser alcalde de Elche. Y mira por dónde al final las circunstancias de la vida y el trabajo y el esfuerzo, pues nos han dado esta oportunidad, ¿no? De ser alcalde de todos. Yo creo que hay que desterrar un poco, Brian, lo de dedicarse a la política de forma profesional. Es decir, eso ha ocurrido, ¿no? No está mal, pero creo que no es lo aconsejable. Hay que tener siempre al margen una estabilidad profesional, un trabajo que te permita ser independiente en la medida de lo posible y ser libre, ¿no? El día que tú consideres que ya has servido todo lo suficiente desde la política, volver a tu trabajo fuera de la política es una cosa muy buena y muy necesaria. Y creo que también eso sirve para dignificar la labor política. La labor política quiere decir, oye, ser alcalde de tu ciudad es un honor inmenso, ¿no? Y además formas parte de un gobierno que tiene que buscar el bien común y que tiene que servir a todos, los que somos de Elche, los que vienen de fuera, todos los que componemos el municipio. Una decisión que se ha ido, como digo, fraguando y que es verdad que… Y una última cosa, estar en política tiene que tener un componente muy importante de vocación. ¿Sabes lo que es la vocación? La vocación es lo que tu propia alma, ¿no? Lo que tu vida te pide hacer, ¿no? Para servir o para poder servir a los demás. Vocación de médico, vocación de estar en política, ¿no? Vocación de profesor. Y creo que la política se tiene que entender como un ejercicio de la vocación personal y moral de todas las personas. Muchas gracias, Brian. Vamos con el siguiente estudiante. Ahora le toca a Yeuri Félix con la segunda pregunta. Vamos. Buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Yeuri, como lo habían dicho. Y mi pregunta es, ¿cómo surgió tu elección a la candidatura como alcalde? ¿Cómo fue? Bueno, nos concurrimos a las elecciones. Yo fui al candidato en el año 19. Elche es una ciudad muy moderada, ¿eh? En cuanto a las circunstancias políticas. Siempre estamos… Los concejales somos 27, ¿no? Y los últimos años siempre hemos sido 14-13. 14 el Gobierno y 13 la oposición, como decíamos antes, ¿no? En el año 19 no conseguimos sumar. Y ahora, en el año 23, nosotros conseguimos sumar el Partido Popular y Vox. Y, al fin y al cabo, acceder a esa manera absoluta que te permite ser elegido como alcalde de Elche. Esto es un método que ha ocurrido muchas veces. En el año 95, Diego Maciá, que el alcalde socialista, fue elegido siendo segunda fuerza política como alcalde de Elche. Igual ocurrió en el año 2015. Mi predecesor, el señor González, fue elegido alcalde sin haber ganado las elecciones, pero porque hubo una coalición política, ¿no? Al fin y al cabo, en lo municipal, se trata de ver quién es capaz de plantear un Gobierno desde la suma de los que somos, ¿no? Desde los 27. Y así fue. Fue muy emocionante. Fue una noche que, como el 17 de... Bueno, la noche anterior, ¿no? De mayo, pasará como la noche, una de las noches más especiales de mi vida, ¿no? Vi la elección a través de un medio de comunicación en casa de unos amigos y luego ya apareció la sede y mucha ilusión. Y la verdad que fue emocionante. Me acordaba mucho de mi amigo Sergio, que como os he contado, bueno, pues ya no está. Tuvo un accidente de vehículo hace un año y medio. Y fue realmente, pues, no cumplir nada sin empezar a trabajar para serviros a todos. A mí me da igual a quién vote la gente. Y me hace muy libre, Yehuri, no pensar en las próximas elecciones. Hay que hacerlo bien. Y hay que servir a todos desde la acción diaria y desde la labor de todos los días. Muchas gracias, Yehuri. Vamos, en este caso, con la siguiente. Ella es Ada Ayaz y Adi. Ella, adelante, a la tercera pregunta. Hola, buenos días. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu principal motivación para ser alcalde? Bueno, yo creo que en política, cuando hablamos de lo municipal, que es la política más real, ¿no? Porque al fin y al cabo estás atendiendo a la gente, son tus vecinos, es tu familia, de forma directa. Y ahora, aunque es una cosa muy subjetiva, el amor a tu pueblo. Amar lo que somos, ¿no? Amar tu ciudad, ¿no? Amar tus tradiciones, la manera de entender la vida, amar el territorio, ¿no? Sin excluir a nadie. Creo que ese es el componente más importante que tiene que cumplir una persona que se quiere dedicar a la política desde el servicio municipal. Os explicaba antes que los ayuntamientos, ¿no? ¿Os acordáis de junta, de ayuntamiento, no? Son las instituciones políticas más antiguas de España, de Castilla y de Aragón en su momento, ¿no? Entonces, tiene ese valor, ¿no? El alcalde es el que sirve a los vecinos de forma directa, el alcalde es el que arreglar los problemas de los vecinos de manera directa, y el alcalde es el que tiene que tener la ciudad en condiciones, la ciudad bonita, ¿no? Y que las personas que necesitan más a su ayuntamiento estén bien servidas, ¿no? Me refiero en cuanto al servicio. Es la motivación. A mí me mueve a amar mucho, profundamente. Quieren mucho a mi ciudad. Y esto, hasta los que no me quieren, que hay gente que no me quiere, como es normal, pues yo creo que lo reconocen, ¿no? Al fin y al cabo, si uno tiene ese objetivo principal, aunque te equivoques, que te equivocarás, pides perdón y corriges, bueno, pues creo que eso es un aval, ¿no? No me voy a decir, oye, vamos a trabajar por Elche, vamos a hacer las cosas bien, porque quieres mucho a Elche. Muchas gracias, Aya. Gracias, Aya. Vamos con la siguiente pregunta, con Amy Aguirre. Adelante, Amy. Muy buenas, señor alcalde. Hola, Amy. Mi pregunta para usted es la siguiente. Y es si, ¿cree usted que sus planes de futuro se vieron alterados al gobernar con otro partido? Al no, perdón, al gobernar con otro partido. Planes de futuro, me refiero, es proyecto de ciudad. Bueno, hubo una persona que está sentada en esta sala que me dijo, víspera de las elecciones, oye, que si no eres alcalde no pasa nada. Porque es verdad, es verdad, Cristina. Porque es verdad que, bueno, habíamos puesto mucho empeño, ¿no?, en que eso saliera bien. Y lo decíamos, era un proyecto de vida. Si no lo hubiéramos conseguido, evidentemente, yo me habría dejado la política, porque dices, chicos, tenemos oportunidad, pero no lo has conseguido, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Pero bueno, los solicitanos nos han dado esta oportunidad y aquí estamos haciéndolo todo lo mejor que podemos, o sabemos, con mucho trabajo. Gobernamos en coalición y gobernamos muy bien. Por suerte, nuestro socio de gobierno aquí en Elche es un partido de personas muy sensatas, con un objetivo también que está muy por encima de incluso ideologías, siendo conscientes de que tenemos que servir a todos, siendo conscientes de que tenemos que gobernar para todos y siendo conscientes de que hay una ciudad con una realidad social muy amplia y muy rica a la que tenemos que servir. Cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y sus propias motivaciones, ¿no? Pero de verdad que en este caso estamos gobernando con mucha cohesión. Evidentemente, somos partidos distintos. Uno tiene su visión de las cosas, otro tiene otra, pero somos un gobierno unido, es un gobierno colegiado, ¿no? Es un gobierno en el que las decisiones se toman de común acuerdo. Y muchas veces unos y otros renunciando a lo que tú crees para buscar un bien común. Gracias, Amy. Vamos con la quinta pregunta. Le toca a Antonio Barquino. Adelante, Antonio. Buenos días a todos. Hola, Antonio. Mi nombre es Antonio y te quería preguntar si conoces los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los aplicarías en tu función de alcalde. Bueno, los ODS son unos objetivos que, como bien sabes, están propuestos a nivel internacional y que son unos objetivos que, en principio, todos son viables y todos son necesarios y todos son buenos. Al fin y al cabo, tenemos que adquirir más compromisos con lo sostenible, con el medioambiente, ¿no?, que es nuestra casa, la madre tierra, ¿no?, que, en cierta forma, es un regalo y es un don y el que tenemos que cuidar y que tenemos que servir bien. Lo que pasa es que no hay que anteponer las ideologías al progreso. Quiero decir, bueno, pues sabes que algunos, supongo que malinterpretando esos objetivos de desarrollo sostenible dicen que, por ejemplo, que tenemos que dejar de... No digo, olvídate de la política, ¿eh? No estamos hablando de política. Pues que hay que dejar de comer carne o a qué hay que dejar de tener ganaderías en establos. Pues a mí eso me parece una aberración, ¿no? Me parece una barbaridad. Yo creo que el objetivo tiene que ser claro, sostenibilidad, medioambiente... Algo tan sencillo como, por ejemplo, y se habla poco de los ODS, ¿no?, plantar árboles. Es decir, es esencial que reforestemos en el medio, ¿no? Y todo esto es compatible con el progreso bien entendido, con el avance bien entendido y con una economía en la que también el libre mercado sea... Libre mercado, pero siempre con matices, ¿no? Sea una manera de entenderse. Yo no veo objeción. Lo que pasa es que, bueno, a veces se hace de esto un arma política, ideológica, y eso al final lo enturbia todo y es una pena. Gracias, Antonio. Vamos ahora a hablar de los... Son estudiantes los que nos acompañan de actividades comerciales, del grado medio, actividades comerciales del Instituto Severo Ochoal, se lo recuerda a ustedes, los oyentes, los telespectadores que también nos ven, y por lo tanto tienen inquietudes en torno a la educación. Así que vamos ahora con un bloque de preguntas en cuanto a preguntas, a dudas que tienen en torno a las políticas sobre educación. Es el turno de Kevin Cárdenas. Adelante, Kevin. Una pregunta. ¿Vamos muy rápidos o este es el ritmo adecuado? Vamos bien. ¿Vamos bien? Vale, vale, perfecto. Vamos a ver si estamos pasándonos aquí de frenada. Hola, buenos días. Un saludo a todos los que estamos acá, estudiantes, un saludo a usted sobre todo, alcalde y a mi directora del centro educativo. Bueno, primero que todo, tengo que decir que me encantó todo el ayuntamiento. La visita. Me encantó la visita. La sala en la que tomo las decisiones importantes, aunque yo sé que tendrá muchas responsabilidades como alcalde, en la sala me encantó, tanto su cultura como lo que tiene detrás y todo. Es el despacho de alcaldía, imagino que te refieres, ¿no? Y el salón de plenos. Sí, la que tomo las decisiones importantes. Me encanta que te encante. Y aunque sé que estoy muy ocupado como alcalde, la comunidad que tenés también me encanta, como estos asientos que hay aquí detrás. ¿Te parecen cómodos? A mí sí. Sí, bueno, pues alguno que diría que no lo son. Me parecen cómodos y bueno... Sobre todo cuando llevan muchas horas sentados, ¿no? Ya se convierte. Son históricos, o sea que no hay debate. Tienen que continuar, son los que son. Espero que estés bien y mi pregunta es ¿qué tienes pensado llevar a cabo en la educación, tanto tú como tu equipo de trabajo? ¿Llevar a cabo de gobierno? Madre mía, Kevin, pero esa pregunta es muy complicada y necesitaríamos mucho tiempo para... Y no queremos aburrir a nadie, ¿no? Pues es la que elegí. Sí, venga. A ver, importante. ¿Qué hago? ¿Me cuento aquí un segundo en el speech? Venga, a ver. Bueno, resuma, por favor. Resumimos. Tenemos un programa, un proyecto de ciudad, ¿no? Que lo bueno es que concurrir quiere decir nos presentamos a las elecciones con un proyecto de ciudad ya hecho, ¿no? No hemos llegado a pensar qué hacemos, a dar palos de ciego, ¿no? Que es una manera, una expresión un poco fea, pero bueno, es una forma de entenderlos coloquial, ¿no? Alcalde, perdón, es sobre educación, por si no lo has escuchado concretamente. Ah, sobre educación. Ah, pensaba que decías gestión, digo, madre mía. Es todo lo que tiene, que no sé, sobre educación. Es verdad que las competencias, quiero decir, desde el año 85 quienes tienen las competencias en materia educativa son las comunidades autónomas. Y son las que, hay unas leyes nacionales, pero son las que aplican los decretos nacionales de leyes, ¿no? Por eso las lenguas cooficiales, etcétera. El ayuntamiento tiene poca labor, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, este año hemos iniciado la instalación de aparatos de aire acondicionado en las escuelas infantiles municipales, que son de propiedad municipal, son de tutela municipal. Hemos hecho una medida previsional y queremos ir avanzando en la instalación de aparatos de aire acondicionado, que son una herramienta en todos los centros públicos de la ciudad. Por ejemplo, vamos a solicitar también a la consellería que nos ayude para hacer una inversión importante en educación infantil con las escuelas infantiles. Son cinco escuelas infantiles. Algunas se pusieron en marcha antes de la democracia y otras en la democracia, ¿no? Que son un valor muy importante. Por ejemplo, el ayuntamiento ofrece cursos. Ha habido cierta polémica últimamente, no sé si sabéis, ¿no? Con un programa que no hemos ofertado. El ayuntamiento ofrece cursos para que los centros educativos en sus currículums incorporen, pues eso, incorporen precisamente materias, ¿no? Para poder abordarlas. Nosotros hemos rediseñado los cursos desde la legitimidad que tiene gobernar, ¿no? Y, por ejemplo, hay cursos sobre manipulación de alimentos. Cada centro lo elige o no lo elige. Hay cursos sobre bullying, que es una de las grandes lacras, igual que la violencia contra las mujeres, ¿no? Que tiene la sociedad, ¿no? Es decir, más que cursos, formación en la lucha contra el bullying, ¿no? Por ejemplo, queremos poner en marcha cursos para formación con científicos y con médicos sobre educación sexual. No a través de personas que no tienen una titulación sin rigor, ¿no? O con un rigor que no consideramos que era el justo, ¿no? O sea, es verdad que nosotros podemos ayudar a la formación, pero es verdad que nuestras competencias son limitadas. Y tenemos un gran proyecto, Kevin, proyecto de Cárdenas, mi padre es Antonio Ruz Cárdenas, o sea, que es un apellido muy, vamos, que me parece muy bonito y con el que tengo vínculos familiares. Vamos a poner en marcha una escuela municipal de formación en el calzado, porque el calzado necesita formación no solamente FP, como la vuestra, grado de medio y superior, sino personas que, pues, llegan 30, 40, 50 años, quieren dedicarse al calzado, saber cómo se trabaja en una vía, cómo se coloca una horma, cómo se pega una suela. Hay una salida profesional ahí y queremos que el ayuntamiento la capitanea a través de la Concejalía de Promoción Económica. Podemos hacer cosas, no las grandes cosas, que evidentemente son programas autonómicos y nacionales, pero, bueno, ahí está nuestro compromiso. Yo soy profe, con lo cual, la formación, lo decía muy bien Mercedes, es la clave para el futuro de vosotros y de España. Veo que, como he dicho, lo tenés y que lo tenés muy bien pensado. Yo pensé que me iba a decir pocas cosas, pero me diste muchas cosas que me gustaron y, bueno. Pues, muchas gracias, Kevin. Ahora se trata de hablar mucho, está bien, pero hay que hacer, ¿eh? Lo digo por nosotros, que está todo muy claro, pero ahora hay que bajarlo, como suele decirse, al barro. Obviamente. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Es el turno ahora de África García, que creo que también le va a hacer una pregunta en torno a lo que ha hablado un poco. Adelante, África. Vamos, África. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es África. Hemos visto en las noticias que se han suprimido las charlas en los institutos sobre la orientación sexual y la diversificación sexual. Nos gustaría saber por qué motivos y qué alternativas vais a dar. Bueno, mira, no lo sabía. La verdad es que me he anticipado. Bueno, en primer lugar, un gobierno tiene legitimidad para determinar qué tipos de cursos ofrece. Creo que es algo... Lo legítimo quiere decir tiene todo el derecho a definir. Nosotros creemos que estas charlas sobre la diversidad sexual, sobre todo sobre sexualidad, las tienen que impartir profesionales. Profesionales, científicos, médicos, que sepan y que conozcan estamos hablando de cuestiones muy íntimas y muy sensibles. Entonces, las ofertaremos, pero con rigor y con profesionalidad en el momento en que tengamos ya cerrada un contrato con una psicóloga experta en estas cuestiones, en este caso una sexóloga. Pero insisto, nuestro objetivo no es luchar contra la discriminación por motivos de sexo o incluso de definición sexual. Lo que no puede caber en una administración pública y lo que no puede caber África en una ciudad como la nuestra es ningún tipo de agresión, ningún tipo de bullying, ningún tipo de ataque, ningún tipo de actitud violenta, sea verbal o sea física, contra ninguna persona y menos por cuestiones relacionadas con su intimidad más profunda y con sus valores personales. Eso es una aberración contra la que nosotros vamos a luchar con toda la fuerza de la Administración y de la ley. E insisto, las cosas tan sensibles hay que abordarlas desde la ciencia y el rigor. Y es lo que vamos a hacer. No desde personas que no están formadas y capacitadas desde nuestro punto de vista para entrar a valorar cosas tan profundas y tan íntimas. Bueno, son las 12.56 minutos. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Después seguiremos hablando más de educación y de otros temas que les preocupan a los estudiantes que hoy nos acompañan del grado medio de actividades comerciales del Instituto Severo Ochoa. A la vuelta volvemos, como decía, con más preguntas. También con Mercedes Valero, con la directora y con el alcalde, con Pablo Ruz. Ahora les dejamos con el boletín también de las noticias nacionales y del mundo. A la vuelta volvemos aquí en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche en este programa especial de Escuela de Ciudadanía. Oye, muy bien, ¿eh? Un aplauso. Continuamos en directo desde el Salón de Plenos en este programa especial Escuela de Ciudadanía. Estamos con los estudiantes de actividades comerciales del grado medio del Instituto Severo Ochoa. Continúa con nosotros su directora, Mercedes Valero. Aquí estamos con más respuestas, más preguntas de los estudiantes. Hola. Pues la verdad que está siendo muy, creo que bastante entretenido todas las preguntas que le están haciendo al alcalde. Y bueno, pues yo me salgo un poco también del guión y aprovecho que la voz para también hacerle alguna cuestión también al alcalde. Alcalde, Pablo Ruz. Te voy a preguntar y esto no estaba en el guión. A ver, nuestro centro educativo, pues como he comentado, hemos ido apostando por la innovación educativa, la calidad y eso ha sido una repercusión bastante positiva porque hemos ido aumentando el número de alumnado que quiere continuar formándose, hemos ido aumentando la oferta de los ciclos formativos, hemos ido aumentando y ha llegado a un punto que estamos en el centro que no cabe ni un alfiler más. Está el centro súper saturado. Necesitamos, como agua de mayo, necesitamos una ampliación. Todo el profesorado, todo el profesorado o alumnado que están estudiando en el Severo conoce cuál es nuestra realidad y el único punto débil o el más significativo es la falta de espacio. Soy conocedora que no depende directamente del ayuntamiento, pero sí me gustaría saber un poco, pues desde tu posición, qué opciones tenemos en el Severo Ochoa de poder dar esa formación de calidad real con unas instalaciones adecuadas al número de alumnado que tenemos ahora mismo matriculado en el centro. El pasado sábado una profesora vuestra saliendo del concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven en el Gran Teatro que fue extraordinario por la Orquesta Sinfónica me planteó esto y yo lo desconocía. Entonces, he hablado con la concejal de Educación que es María Bonmatí. Tenemos una reunión prevista en Valencia para hablar de algunas necesidades educativas de la ciudad. Yo no sé si esto se ha trasladado a Valencia anteriormente pero lo vamos a trasladar ahora. Es Valencia quien tiene que ejecutar, es Valencia quien tiene que construir, quien tiene que promover, pero vamos a hacer fuerza nosotros desde el ayuntamiento. No puedo decir nada más, llevamos tres meses, evidentemente, pero creo que es una necesidad. Incluso me comentaban que se están utilizando los recintos de las duchas en algunos vestuarios para almacenar. Eso no puede ser. Exacto. Es triste porque no tenemos ni espacio para almacenar los libros de la charla que desde Consellería todo el libro incluso este año se ha ampliado a bachillerato. Es una noticia muy grata, pero claro, la logística del centro... Estuvo allí, de hecho, la concejal, ¿no? Estuvo María, ¿verdad? Sí, María Bonmatí. Le presentamos todo el centro, cuáles son nuestras problemáticas y un poco, pues, yo creo que necesitamos ahí el apoyo de... A diferencia de un centro de primaria, chicos, es que los coles, centros de primaria son de propiedad municipal, aunque la labor educativa la desarrolle Consellería, ¿no? Los institutos sí que son eminentemente Consellería, es decir, son los propietarios, la Consellería, la Generalitat, pero no impide que el alcalde y la concejal luchen y pidan, ¿no? Se trata de pedir y vamos a ello, vamos a ello, Mercedes. Muy bien, gracias. Bueno, bien, lo importante es ahora hablarlo, luego son hechos, ¿eh? Sí, desde el centro estaremos ahí... Hechos, hechos, menos palabras. Bueno, pues seguiremos dando actualidad de cómo esto vaya evolucionando, esperamos favorablemente para que los estudiantes y final cabo, esto es para que toda la comunidad educativa del Instituto Severo y la ciudad pueda y la ciudad en general, pues, se pueda favorecer, ¿no?, de este tipo de ampliación que se pide desde el centro. Vamos a seguir hablando de educación. Vamos a hablar ahora de educación y lo seguimos haciendo, en este caso, con Saima Dada. Adelante, Saima. Buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Nos interesaría saber qué planes pensados tienes para proteger a las mujeres que sufren acoso o violencia. Bueno, creo que es una de las principales lacras, como hemos dicho a día de hoy, que la sociedad tiene que revertir y contra la que hay que luchar, el acoso, la violencia contra las mujeres y, por supuesto, la violencia contra los jóvenes, ¿no?, en el seno de la comunidad educativa. El 25 de noviembre, como bien sabéis, se celebra el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, contra la violencia machista y nosotros todos los planes, todas las realidades, todo el peso de la Administración Pública y del Estado para luchar contra esta lacra lo vamos a seguir aplicando. Es verdad que es un problema, es un problema a veces estructural, ¿no?, pero es un problema que hay que desmontar desde la formación. Por eso te decía, formación, formación y formación sin límite en todo aquello que justamente es contrario a este asqueroso problema que es la violencia contra las mujeres que indudablemente es un problema contra el que tenemos que luchar. Continuamos con esta pregunta. De hecho, perdona, el intento tiene un ámbito que es la Casa de la Dona cuyo principal objetivo es este, ¿no?, promover todos los valores que la mujer ha venido desarrollando, ¿no?, y que supone la mujer y por otra parte promover todas las políticas encaminadas a la protección de las mujeres que sufren violencia contra la mujer y sobre todo la prevención, ¿no?, de esta locura que es la lacra de la violencia contra las mujeres absolutamente abominable. Gracias. Saima, vamos ahora con Alberto Linares. La última pregunta sobre educación. Adelante. Buenos días y buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Alberto y mi pregunta es ¿qué proyectos hay en mente para mejorar la seguridad ciudadana? Pues mira, es un... De hecho, fíjate hasta qué punto esto es importante, que el alcalde, que es un servidor, soy el concejal de seguridad porque entendíamos y entendía que teníamos que asumir con más ímpetu este área. Estamos poniendo en marcha una unidad de policía en los centros educativos, en los centros escolares, para precisamente inspeccionar, luchar contra el acoso, pero inspeccionar los entornos, las entradas, las salidas, los accesos a los centros educativos. Cualquier fórmula de forma de violencia no cabe en el ámbito educativo, ¿no? Estamos también trabajando junto con otras plataformas ciudadanas en el campo para promover la seguridad en el campo, que es verdad que eso es una ciudad segura, pero creo que hay que desarrollar resortes mucho más eficaces. También estamos desarrollando la mesa de la seguridad, Policía, Guardia Civil y Policía Nacional, Policía Municipal, precisamente para todo esto, ¿no? Esto es una ciudad segura, pero cualquier delito que se cometa en el seno de la ciudad tiene que encontrar por parte de la Administración, por nosotros, una respuesta contundente, contundente. De hecho, nosotros también queremos que proteger a los policías, incluso, bueno, cubrir sus necesidades en cuanto a salarios es un objetivo esencial y yo considero que ese objetivo que se perseguía se está cumpliendo. más seguridad, más eficaz y para todo el término municipal. Es importante. Y en los centros educativos también. Gracias, Alberto. Está claro que a los jóvenes les preocupa su bienestar, así que vamos a seguir hablando de esto. Ahora con Daman Cadría. Adelante, Daman. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales prioridades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Gracias. madre mía, esto es una pregunta que da para hablar muchísimo, ¿no? Bueno, ahora hemos aprobado incrementar, fíjate, en 200.000 euros, incorporárselos al 1.200.000 euros que ya existía con respecto a las ayudas para el pago del IBI. Sabéis que el IBI es el impuesto, la contribución, el impuesto de la ciudad que se paga por la vivienda. Hay familias que tienen circunstancias económicas complejas que no pueden abonar, no pueden asumir los 500 euros, 400 euros, 300 euros que implica el pago de su IBI, ¿no? El ayuntamiento dispone de una partida de 1.200.000 euros que vamos a incrementar en 200.000 euros más para ayudar a estas familias más necesitadas, ¿no? Más vulnerables. La acción social, vamos a tener que ajustar el presupuesto este próximo año porque es verdad que hemos bajado de impuestos, somos el único municipio de la provincia de Alicante que baja impuestos y esto pasa por blindar, o sea, blindar, no tocar un céntimo de todo lo que esté relacionado con la acción social. Eso es mejorar la calidad de vida. Apostar por las formaciones es calidad de vida. Desarrollar la seguridad es calidad de vida. Una actividad cultural mucho más intensa, ahora tenemos el Festival Medieval es calidad de vida. Más árboles en la ciudad de Elche es calidad de vida. Hemos empezado con la Ronda Sur, estamos, vamos a empezar un plan de, no reposición, sino de nuevos alcorques. Alcorques son las estructuras donde se plantan los árboles en toda la ciudad. Llevar el transporte a las pedanías, el transporte urbano a las pedanías, es decir, todas las políticas que estamos desarrollando están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? es tan complejo que podría, y me han pedido que sí, te dice, te he dado líneas pinceladas generales. Es una pregunta muy compleja y muy profunda. Bueno, vamos con la siguiente, en este caso, Lucía Piqueras, que además nos ha dicho que quiere ser periodista. Hemos aprovechado en esa pausa para preguntarle a los estudiantes que querían dedicarse el día de mañana y cada uno, pues hay muchas pretensiones, pues desde pilotos de avión, policía local, policía nacional. Lucía Piqueras, periodista, ¿no? Adelante. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, mi pregunta es, ¿me podrías decir las estrategias para promover el crecimiento local aquí en la ciudad? Bueno, nosotros nos excepciona que las cosas se pacten, ¿no? Hay una serie de acuerdos que tienen que ser pactados. De hecho, hemos intentado y hemos querido que la oposición tenga recursos que antes ellos mismos negaban, pero bueno, dicho esto, que tenga recursos adecuados para poder desarrollar su labor de fiscalización y hay que pactar. Vamos a poner en marcha un pacto municipal por el empleo joven para el año que viene, con sobre todo ayudas a la autoridad atención del carnet de conducir, ayudas a estudios de posgrado, que creo que puede ser muy positivo. No vamos a pagar el carnet de conducir completo, pero oye, 200 euros de ayuda pues creo que van a venir muy bien, Esa formación también y eso es una herramienta de trabajo. El pacto es esencial y la concordia y todo lo que en el año 78 construyeron nuestros abuelos y nuestros padres, pues continuarlo, ¿no? Con todos los alcaldes socialistas que ha habido. Consideramos también que bajar impuestos es necesario, aunque sea, pero bueno, somos la única ciudad de la provincia de Alicante, hay que apoyar a los empresarios, hay que apostar por la formación, como hemos dicho, la formación en el que alzaba va a ser esencial, hay que hacerle hecho una ciudad mucho más verde, hay que apostar por la movilidad sostenible de verdad, hay que apostar por el tranvía, que vamos a poner en marcha esta legislatura, en fin, como ves, son acuerdo. Queremos que todo salga, hemos puesto en marcha los distritos, vamos a poner en marcha el reglamento de orden municipal, tiene que salir siempre con el mayor acuerdo posible para que las cosas no se sometan a los bienes políticos. El acuerdo nos obsesiona, Lucía, y eso creo que va a ser una forma de entender la política estos cuatro años. Gracias, Lucía. Es el turno de Manuel García, adelante, Manuel. Ay, perdón. Ay, que se cae la esponja del micro. No pasa nada. Buenas tardes a la Garrel. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Manuel García, como ya ha dicho Jessica, encantado de estar aquí con ustedes y poder formularle mi pregunta. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿qué acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Elche en relación a la oferta de transporte público para los estudiantes? Vale. Bueno, sabéis que existe el bus libre, el bus que es un autobús para los estudiantes, que es un autobús no gratuito, porque los servicios públicos cuestan dinero, pero que asume el Ayuntamiento. Tenemos cierto debate el gasto y la inversión. En principio, todo lo que la Administración publica, todo el supuesto gasto desde el punto de vista de la economía, es una inversión. O sea, que el autobús sea gratuito para los estudiantes es una inversión que hace el Ayuntamiento, aunque luego haya que pagarlo por otro lado. Nosotros queremos llevar un autobús digno a las pedanías que actualmente no tienen un servicio de autobús digno. Es que una persona que coja el autobús en la pasarela pueda llegar a la Marina, que tenga servicio los domingos, que tenga servicio los sábados, que los estudiantes de las pedanías que viven en la Marina, en Perleta, en el Altet, puedan llegar a la universidad con autobús gratuito, con ese autobús y todas esas medidas que son generales, es verdad que no las hemos puesto en marcha porque hay unas contratas que queremos que estén en marcha para el próximo año. El bus y URE sí, ya existe, como bien sabéis, y el próximo año ese autobús urbano en las pedanías creo que va a revolucionar también a los estudiantes porque Eche es mucho más que el casco urbano. En el casco urbano vivimos unas 180.000 personas, en las pedanías 60.000. Entre esas 60.000 personas hay muchos chavales de vuestra edad que tienen que venir todos los días a Eche en autobús o que no tienen medios. Todo esto forma parte de esa política de movilidad responsable y sostenible. De hecho, se ha estado haciendo ya alcalde con Montesol, ya llega el autobús a Montesol. Eso es, el autobús a Montesol, queremos instalar una parada en un polígono sur, en un centro deportivo, otra parada en otro centro deportivo. Lo de Montesol parece que es un gesto pero ha llevado al autobús unos dos kilómetros más al norte de la ciudad con una gestión que hicimos con la empresa adjudicataria. En fin, esa es la línea. La línea es llevar al autobús urbano a todo el término municipal para que no haya ilicitanos de segunda y de primera. Gracias, Manuel. A ti. Vamos con el siguiente estudiante, Dayron Ruiz, adelante. Buenas tardes, señor alcalde. Es un placer estar aquí. Mi pregunta sería sobre qué visión tiene sobre los carriles bici y el patín eléctrico. Los carriles bici son buenos y son necesarios pero tienen que estar bien hechos. Carril bici sí, pero con orden y con concierto, es decir, con las cosas bien planteadas. Como bien sabéis, hemos desmantelado dos carriles bici que se hicieron con fondos municipales, el de Juan Carlos I y el de José María Buc, que no tenían los informes preceptivos, es decir, obligatorios por parte de la unidad de tráfico de la policía, pero vamos a construir otros cuatro kilómetros más de carriles bici porque las bicicletas tienen que tener una alternativa. Ahora bien, creemos en la movilidad responsable. Al fin y al cabo, creemos en la responsabilidad personal e individual. Todos tenemos vehículo y decir lo contrario es mentir y ser un hipócrita. Ahora, creemos que evidentemente aquellos que quieran utilizar el carril bici lo tienen que poder utilizar, pero construidos en lugares óptimos. Por ejemplo, este tiene más de 80 hectáreas en el casco urbano de huertos de palmeras. ¿Por qué no pueden discurrir los carriles bici entre huertos de palmeras y entre calles como calle Curtidores o calle Almázara en frente al huerto de espontos donde sí hay una realidad? Bueno, pues eso. Con respecto al patinete, pues mira, el patinete es un medio de transporte barato, económico, pero no todo vale. Otro día, por poco, arrollan a una persona. Ir en patinete en zonas peatonales está prohibido. Prohibido. Y no hay debate sobre esto. Está prohibido. Y todos aquellos que trasgredan una norma están incumpliendo una norma y por tanto se exponen a una multa, ¿no? Y muy bien pagada que está y muy bien puesta que está. O sea que patinete sí, pero también con orden y concierto y por la calzada o por los carriles bici. Además, quiero aprovechar, ya que pues estamos rodeando los rodeados de estudiantes que a lo mejor algunos de vosotros o de vosotras utilizáis esos carriles bici o esas zonas peatonales donde a veces, por ejemplo, como la corredora o la Palazza de Báez, sí se puede ir en bicicleta, pero no con patinete. Que esto también es prohibido. Claro que hay veces que existen dudas, ¿no? Y es una infracción hacer lo contrario. Y las infracciones implican multas. Y las multas hay que pagarlas. Vamos con el siguiente estudiante y la siguiente pregunta. Manuel Panahit, adelante. Buenas tardes, señor alcalde. Y como jóvenes nos preocupan nuestras relaciones personales y la pregunta sería si tiene planeado abrir algún tipo de club social para los jóvenes ilicitanos y por qué cerró el Parque Jaume en Carracas. Lo primero, relaciones personales. Bueno, de hecho, hemos puesto en marcha la nueva contrata de centros juveniles que creo que es un espacio adecuado. Lo que pasa es que, bueno, vosotros tenéis otras necesidades y es verdad que hay que promoverla. Este verano en fiestas habrá una barraca para vos, para los, ahora hablaremos para esto. Una barraca, ¿qué edad tienes, Manuel? 17. Tú sabes que los 17 los menores no pueden beber alcohol, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro o no? Pues con eso está la respuesta dada. Pero eso no es una realidad, ¿no? Bueno, es una realidad, indudablemente. El alcalde, la policía no puede estar encima de cada uno de vosotros, responsabilidad individual. Lo que no puede ser es que un ayuntamiento o la policía, como hasta ahora ocurría, permita, permita, porque se permitía permisividad, que se beba en un espacio público por menores sin ningún tipo de control. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Pues eso no puede volver a ocurrir. Y habrá que daros alternativas. El año que viene las fiestas con una barraca para menores donde no se pueda vender alcohol y donde para los mayores que acrediten que son mayores se vende alcohol a precios, esto es muy complicado hablarlo aquí, pero bueno, a precios, a unos precios normales, de acuerdo, precios de mercado. Pero lo del Jaume, estoy tan convencido de la decisión que se tomó, o sea, era inadmisible moralmente que en un espacio público en la ciudad de Elche hubiera comas etílicos de menores sin ningún tipo de medida porque había una permisividad de origen político y eso no puede ocurrir, Manuel. Y creo que con tu edad me has dado la respuesta. Beber alcohol menores de edad es ilegal. Vamos con el siguiente, Marcos Antón. Adelante, Marcos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, señor alcalde. Gracias a vosotros. Y creo que hablo por parte de todos cuando te agradezco el tiempo que te estás tomando en responder estas preguntas. Muchas gracias. Nada, es mi deber. mi pregunta es, conociendo los conflictos que nos vienen del este, están empezando a haber más tensiones de seguridad, ¿hay algún tipo de plan de acción colaborativa pensado? A ver, te refieres un poco a la población de cada uno de los países, ¿no? La convivencia normal en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad avanzada. Yo creo que se refiere a campañas a lo mejor de colaboración, de recogida a lo mejor de algún tipo de productos de primera necesidad, ¿puede ser por ahí? Sí, por ejemplo. Bueno, es una ciudad muy solidaria, Marcos, ahora ante el terremoto de Marrocos, que fue un desastre, como bien sabes, una institución muy importante de iniciativa social, que es Conciencia T, ha estado allí buscando entre los pueblos más perdidos de Marrocos, no solamente como ayudar, sino también incluso llevarles alimentos y comida que salieron, partieron de Elche, ¿no? La solidaridad no es una opción, la solidaridad es un deber y, por supuesto, la acogida de las personas que vienen huyendo de la guerra y huyendo de la desgracia, ¿no? Muchas veces ocasionada por políticos o por sátrapas, que desde luego tienen que encontrar en Elche. Elche siempre es una ciudad muy concienciada con todo esto. Tenemos una concejalía que es la Concejalía de Cooperación. Hace poco, bueno, pues nos comprometimos a patrocinar en una misión de un país de África una fuente extractora de aguas con luego aplicación de los mosquitos inversa. Eso hay que seguir haciéndolo. La cooperación internacional creo que también es una manera de mostrar nuestro compromiso con los que más nos necesitan al primer mundo o mal llamado primer mundo, ¿no? O sea que marco sensibilidad y solidaridad siempre como característica propia del pueblo de Elche. Bueno, es la una y treinta minutos. Entramos ahora en el último blog que lo estará viendo usted, alcalde. Nos quedan cinco alumnas, cinco estudiantes del Instituto Severo Ochoa. Les recuerdo del grado medio de actividades comerciales. Va a ser un blog especial. Antes le han preguntado sobre su posición como alcalde. Ahora quieren saber más sobre Pablo Ruz. Bueno, muy bien. Vamos a ello. Vamos con Judit López. Adelante, Judit. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que estamos hoy agradecerle en primer lugar que esté aquí hoy presente y respondiendo a nuestras preguntas. Gracias, Judit. A vosotros. Creo que hablo en nombre de todos cuando considero que esto está siendo un proceso muy enriquecedor y me pregunta sería ¿qué destaca usted sobre su etapa estudiantil? ¿Su etapa, perdón? Sobre su etapa como estudiante. Como estudiante. Bueno, yo estudié en un internao desde el primero. O sea, lo que sería ahora mismo tercero o cuarto de la ESO o primer o segundo de bachillerato en un internado en Orihuela. Era buen estudiante. Primero no. O sea, en tercero de la ESO era regular. Hasta que un día un profesor me pegó un paquete en una clase. Ruz, ¿qué pasa con los deberes? Tal. Profesor de química y eso me hizo despertar un poco y yo soy de letras puras. A mi química me costaba la vida. Y las matemáticas y aquí vuestra directora es de mates. Yo las matemáticas, vamos, me costaba entenderlas y las ecuaciones y tal. Bueno, el caso, que me lío. Que era buen estudiante. Se te iba a sacar una buena nota. Lo que pasa es que luego hice historia que la verdad que no había nota de corte. Solamente se te pedía aprobar. Mi madre diría que soy una persona procuro ser muy exigente conmigo mismo. Y evidentemente las calificaciones son una manera de demostrar tu exigencia personal y particular. Pero te digo una cosa, Judith. La vida es un constante aprendizaje. Evidentemente me veo al Pablo de los 17 años, 18 años y dice, joder, macho, cómo hemos cambiado para bien. En todos los sentidos. Aprendizaje en todos los sentidos. Pues Pablo, cuéntanos alguna gamberrada, no sé, de esa etapa. ¿Alguna anécdota? Creo que nunca me he cometido gamberra. Bueno, a ver, sí, sí, alguna. Yo estudié, venga. ¿No has hecho chuletas nunca? Sí. Sí, si me enrollo, yo estudié en un internado y bueno, pues la comida de los profesores era distinta a la de los alumnos. Y por las noches, esas noches eternas de estudios, además siempre estudiaba el día antes. Luego no me iba mal, estaba muerto el día siguiente, pero la noche previa bajábamos al comedor de superiores, hacíamos incursiones en la nevera al comedor de superiores con linternas, tipo Harry Potter, un edificio antiquísimo ahí en Orihuela y nos poníamos las botas con la comida de los superiores, de los profesores que estaban encargados de nosotros, ¿no? Y chuletas sí me he hecho alguna vez. Esto no quiere decir que esté bien, ¿eh? Pero vamos, me he hecho chuletillas que metíamos en los BICS ahí, vamos a entrar en detalles. Luego cuando uno ve las cosas desde este lado del estrado, cambia la perspectiva, cambia la percepción, sí, pero vamos, tampoco era muy copión, Alguna cosa muy puntual y sé que no estaba bien. Gracias, Judith. Vamos ahora con Sonia Martín. Adelante, Sonia. Hola, buenos días. Hola, Sonia. Mi pregunta es un poco personal y hablo en nombre de todos que nos gustaría saber qué hace usted en sus ratos libres. Los pocos que tengo. Pocos quedan ya, ¿no? Pocos quedan. Bueno, soy muy familiar, Sonia. Yo no estoy casado, soy soltero, pero tengo mis padres, viven gracias a Dios, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos, tres sobrinos guapísimos y preciosos a los que quiero muchísimo. Pues hacemos planes familiares, yo toco el piano, que también es mi terapia personal, soy un devorador de libros, pero libros ensayo, la novela no me apasiona tanto, me encanta la montaña, evadirme, me encanta la playa, oye, es que en la vida hay que tener muchas aficiones aparte del trabajo, porque si no estás perdido, dibujo a plumilla, en fin, estas cosas, que ahora hago poco, pero que me, y por supuesto, como todo el mundo, vengo a una serie de Netflix, ahora ha empezado ayer una serie que se llama, bueno, es un poco feo el título, Cadáveres de Netflix, muy interesante, una nueva policía, que en fin, pues oye, hay que tener tiempo para todo, pero para lectura, por supuesto, para alimentar el alma, para hacer deporte, en fin, ahora estoy un poco, me paso un poco de kilos, a ver si bajamos un poco después del verano, y eso pasa por sacar tiempo también para cuidarse, me ensana, como sabéis, incorpore sano, o sea, que ese es mi tiempo libre, muchas actividades, la verdad. Muy bien, vamos ahora con Lidia Gómez, Lidia. Hola, buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas para usted, la primera es que si sabe lo que es el chat GPT, y la segunda es que si lo ha utilizado alguna vez. A ver, sí, esto es, tiene trampa esto, bueno, a ver, todo el mundo habla de inteligencia artificial, que en cierta forma está relacionado con lo que preguntas, ¿no? A mí me da mucho miedo la inteligencia artificial, y esto no es el miedo que se tenía Google y a Internet hace 25 años. Una cosa es Google, Internet, que es conocimiento, que es saber, otra cosa es que alguien intente suplir la labor intelectual que tenemos que hacer las personas, ¿no? Me da bastante miedo. O que una inteligencia artificial te pueda componer un poema con cuatro palabras, o que la inteligencia artificial pueda poner modo Velázquez y te reproduzca una obra, o haga una obra nueva, eso me parece bastante peligroso. Y creo que los estados tienen que regular con mucha precisión, porque la ley es necesaria, la ley, sino lo contrario es anarquía, ¿no? Nunca he utilizado un chat de estos que tú comentas, y no creo que lo utilice nunca, porque si no hay esfuerzo, si no hay capacidad mental, si no hay autoexigencia, ¿qué nos vamos a convertir? ¿En aparatos que se limitan a reproducirse y morir? Yo creo que no, o sea, yo creo que hay que darle una vuelta muy importante y muy seria a esto, lo mismo que lo del metaverso, o sea, me parece, lo digo donde haga falta, me parece un poco una tomadora de pelo, o sea, la realidad es la realidad, la conciencia es la que determina la realidad, y tú puedes crear especies de realidades que no son realidades, por eso un chat, esto que tú dices, que te dice lo que tú, que te, en cierta forma, no, te construye respuestas, ¿verdad? lo mismo Google, que tú tienes que hacer un esfuerzo para buscar X cosa, que un chat de estas características, yo, a mí desde luego me da un poco, bastante respeto, os pongo un ejemplo, la diferencia, hace 25 años, y aquí somos, tú, Jessy, que también lo habrás hecho, y veo a Cristina, y veo tal, si tú querías conocer, o vuestras profesoras, o Mercedes, si tú querías conocer una información, imagínate, quiero saber, qué es la fusión, la fisión, fisión molecular, ¿no? Tienes que irte físicamente a una enciclopedia, que tú no tenías, que tenía algún compañero tuyo, coger el tomo de la A a la D, sacar el libro, buscar, y luego podías hacerse un trabajo, es verdad que hemos avanzado, en acceso a la información, pero una cosa es acceder a la información, Lidia, y otra cosa es elaborar la información, eso es muy peligroso, y hay que llevar mucho cuidado con esto. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Ah, si lo he utilizado, no, nunca lo he utilizado, y ya te digo que no creo que lo utilice, me parece una fuente no muy moral de información, y de elaboración de información, es mi opinión, Gracias Lidia, vamos con María José Ballesteros, María José, adelante. Perdona, y un momento por terminar, Lidia, una cosa que nunca podrá hacer, que la inteligencia artificial, o sea, somos mucho más que físico, tenemos un alma, hay una componente espiritual que todos tenemos, la inteligencia artificial nunca va a poder suplir eso de las personas, por mucho que se intente, y por mucho que se intente equiparar, no, y hagámoslo bien para no cometer ninguna barbaridad con este tema, perdón, gracias Lidia. Adelante María José. Bueno, muy buenas tardes a todos, mi pregunta señor alcalde, es saber usted, cuál considera que es su mayor fortaleza. ¿Mi mayor fortaleza? Esto es muy feo, mi mayor fortaleza, no te sé decir, eso tienen que decir otros, bueno, supongo que, Incansable. La perseverancia, eso es, la perseverancia, mi padre suele decir que en la vida hay que tener tres P's, la prudencia, la paciencia, quedando más justico de paciencia, la perseverancia, cuando tienes un objetivo, incansablemente, utilizando medios legítimos, alcanzarlo, y luego supongo que, bueno, me gusta la belleza, la belleza en general, me gusta, hice historia del arte, pues eso, el arte, la propia capacidad que tenemos para crear arte, y belleza sin inteligencia artificial, creo que supongo la perseverancia y quizá eso, la búsqueda de belleza, y luego, esto no es una fuerza, creo que todos deberíamos ser amables, comprensivos, empáticos, creo que son virtudes que hay que cultivar si uno no las tiene de fábrica. Bueno, y vamos con la última pregunta de hoy, de estas preguntas, que estos 20 estudiantes le están haciendo al alcalde Pablo Ruz, vamos con Omema, el Moussaoui, adelante Omema. Hola, muy buenas, muy buenas senadora alcalde. Hola Omema. ¿Cuál es tu mayor desafío, o era, cuál es tu mayor desafío, en la alcaldía, en la alcaldía? Pues qué pregunta, es una pregunta muy interesante, muy profunda, mi mayor desafío, es que cuando deje de ser alcalde, que pues en el año 27, o podría ser en el año 31, los licitanos digan, este tío lo ha hecho bien, indistintamente de lo que hayan votado, ¿no? Y ha querido a Elche, todas las decisiones que ha tomado, a veces me equivocaré, y me he equivocado, ¿no? las ha hecho buscando el bien, y buscando el bien de todos, ¿no? Creo que ese es el balance, y ese es el desafío, y luego tenemos en el Che, problemas, como la vertebración, el territorio, ¿no? Con muchas pedanías, que requieren políticas muy activas, por parte del ayuntamiento. Pero te digo, mi desafío, mi objetivo, y mi preocupación máxima, es primero, que el equipo se mantenga unido, porque sin equipo es imposible hacer las cosas bien, todos sois equipos, ¿no? En un cole y lo mismo, alguien tiene que estar al frente, hay una jerarquía, pero equipos, si quieres llegar rápido, puedes ir solo, si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, el equipo unido, el equipo vertebrado, el equipo que no significa monolítico, y luego, eso que la gente luego te valore, y te diga, pues oye, lo has hecho bien. Por ejemplo, en la toma de posesión, yo hablé de dos alcaldes, uno fue Vicente Quírez, que fue el alcalde, el último alcalde del régimen de la dictadura, que lo hizo bien, y luego de Diego Macías, que fue un alcalde socialista, que yo no voté, tuvo ocasión de votarle, y lo hizo bien, ¿verdad? Bueno, pues que eso, o Ramón Pastor, que fue el primer alcalde de la democracia, pues cuando yo termine como alcalde, que sea en el 27, o en la siguiente legislatura, que el balance sea, este chaval, tenía ganas, no lo he hecho mal, ese es el desafío, ese es el reto, y luego que cada uno vote lo que quiera. Gracias, Omeema. Bueno, no sé si a todos vosotros y vosotras, después de todas estas respuestas, que os ha dado el alcalde, ¿se os ha quedado algo en el tintero? Pues tenéis la ocasión, si queréis alguno preguntar algo más, alguna duda, ¿se os ha quedado alguno de vosotros? ¿Alguna? Oye, yo quiero saber profesiones, Saima, ¿tú a qué te quieres dedicar? Ponte el micro. Poneros el micro, para hablar, por favor. A mí me gustaría trabajar, en la empresa de Mercedes. ¿En la empresa de? Mercedes. ¿Del coche? Sí. Muy bien, muy bien. Manuel, Alberto, perdón. Pues, a mí me interesa mucho el tema del comercio y del marketing, pero otra, otra opción, otra opción que tengo, sería estudiar cine. Oye, un empresario incipiente. Daman. Yo soy más de mecánica de coches, de vender o comprar coches. De ver, otro empresario, ¿no? Del automóvil. Lucía. Ah, periodista. Ya lo has dicho. Quiero estudiar periodismo, Lucía. Manuel. Yo aún no lo tengo claro, pero a medida de que me vaya sacando cosas, estudios, pues tiraré para un lado o tiraré para otro. Está muy bien. Esa es la formación, ¿eh? Esa es la formación. Dairo. Algo relacionado con comercio y marketing, pero voy más tirando por periodismo también. Anda, qué bien. Tienes pinta, tienes pinta de periodista, ¿eh, Jessica? Muy bien, muy bien. Muy bien. Manuel. Me gusta mucho el comercio internacional. Comercio internacional, ¿eh? Con la que está cayendo. Eso son oportunidades también. Son valientes. Marcos. A mí también me interesa la rama de comercio, pero quiero especializarme en marketing y publicidad. Muy bien, Marcos. También te pega. Judith. Yo, al igual que mi compañero, me gustaría algo relacionado con marketing y publicidad o algo de creación de contenido digital, ya que me gusta mucho. Hay nicho, hay nicho por ahí. Eso es, es el futuro. Sonia. A ver, yo como he dicho antes, a mí me gustaría ser policía nacional, pero sí que es verdad que dentro de esto quiero estudiar criminología. Que no está nada mal. Muy bien. Te recomiendo esa serie que te he dicho antes. Lid, pues hay, es una serie muy interesante. Lidia. Yo, como mis compañeros, quiero también hacer el superior de marketing y publicidad y después de eso, pues igual algo de diseño gráfico o algo así. Claro, sois todos de medio, ¿no? Entiendo, ¿verdad? Actividades comerciales. Ome, María José. Bueno, yo todavía no lo tengo muy claro. En este momento, lo único que tengo claro es que tengo que seguir estudiando. Sí, quiero sacarme algo. ¿Te parece poco? Está muy bien, eso está muy bien. Yo soy un poquito perdida, pero bueno, lo importante es seguir estudiando. Eso es, y seguir estudiando. La perseverancia, ¿eh? Ahí, la perseverancia. Yomema. No, no lo tengo muy claro todavía, pero quiero estudiar algo que tiene que ver con comercio y marketing o educación infantil. Sabéis que la FP es el futuro de España. Alcalde, vamos a, porque antes hemos hablado, pero fuera de micros, en directo, vamos a preguntarles a nosotros para que los oyentes también sepan, los estudiantes que nos quedan. Brian, con rapidez. Me gustaría estudiar negocio internacional. También, comercio internacional. Jeuri. A mí me gustaría estudiar empresario. ¿Cómo? Ser empresario. Ser empresario. Aya. A mí me gustaría estudiar algo relacionado con la salud, pero si no, me gusta mucho el derecho. Derecho, qué guay. Qué bien. Saima, ¿no? No, Amy. Amy. A mí me gustaría veterinaria. Veterinaria, se los conmuntan. Antonio. A mí algo relacionado con entrado personal o negocios online. Ojo, ojo, aquí tenemos a un futuro fitness. Pablo, no sé si le ha dicho antes que quería quitarse unos kilos, ¿no? Yo sí, me tengo que quitar unos kilos. Estoy en ello, estoy en ello. Pues. Estoy en ello. Kevin. Como dije antes, que haya nadador, pero hoy en día ya no puedo y no sé, no lo tengo muy claro. Bueno, pero estás como María José, Estudiando, tienes claro que hay que seguir estudiando, ¿no? Eso es importante. Eso es lo importante. Y África. A ver, ahora. Me gustaría ser policía nacional. Dos policías nacionales por aquí. Bueno, seguridad. Los seguintes pueden ver que hay futuro, que hay futuro, que hay futuro. Tenemos variedad. Es que maravilla. Sí, tenemos variedad en el Severo Ochoa. Como digo, claro, la formación profesional, pues es un camino, es un paso de pasar de la educación obligatoria a, se les abre un abanico de oportunidades. Después del grado medio, pues tenéis muchas opciones. Lo importante es que habéis empezado, habéis continuado vuestros estudios y poco a poco ir viendo, cuando terminéis este ciclo de grado medio, qué queréis continuar. Si queréis continuar en el Severo, haciendo alguno de los superiores, o, bueno, pues otras opciones, como habéis comentado ahora mismo. Además, yo creo que todo este tiempo del grado medio, luego si siguen también esa formación profesional, sirve para seguir madurando, y al fin y al cabo para madurar esa idea de a qué me quiero dedicar en el futuro. Claro, porque además de adquirir las diferentes competencias profesionales que tiene instaurado el ciclo, pues también tienen otras habilidades blandas, que le llamamos soft skills, que trabajan y que son tan importantes en nuestro día a día, y que realmente os van a servir tanto en lo profesional como en lo personal. Y eso se trabaja mucho también desde el centro, de forma interdisciplinar, y que no solo aprendan lo propio del currículum, sino vamos más allá. Entonces, también intentamos que las empresas se acerquen más a nuestro centro educativo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una oportunidad muy bonita con los compañeros de los ciclos superiores de comercio con el Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, nos presentaron un reto al centro y el mismo alumnado trabajó codo con codo con el Elche Club de Fútbol y les ayudó a resolver ese reto con unas propuestas de mejora del número de abonados entre la población extranjera de la provincia. Entonces, pues oportunidades para involucrarse también dentro del tejido empresarial y del día a día de la ciudad en la que viven. Yo, Mercedes, me quedo con dos cosas. La primera, que es menos importante o igual de importante, sabéis que a veces estamos un poco sumidos en la especie de, en el pesimismo, ¿no? Los jóvenes. Bueno, pues esto, esto que soy, soy aquí, esto es el futuro. Es el presente, pero es el futuro. O sea, que no todo está tan mal como algunos pintan, Gracias a profesores como Mercedes y como otras tantas, tenéis futuro con el esfuerzo que comentaba María José, seguir formándoos. Y yo quiero adquirir, estaba pensando ahora, un compromiso con vosotros. Porque sabéis que en este lugar se adquieren compromisos. Y es, ¿tenéis celebración de graduación? Exacto. Pues yo me comprometo, como alcalde, a estar, asistir a la graduación de estos chicos y chicas, el próximo mes de abril, ¿será mayo? Sí, sí, a mayo, sí. Bueno, porque, os lo prometo, y creo que hablo en nombre de todos los oyentes, estamos fascinados con el nivel de madurez que habéis demostrado hoy aquí, tanto por el comportamiento, os lo he dado enhorabuena a vuestra directora, como por el futuro que tenéis, que es el futuro de todos. Así que gracias por el ejemplo y a estar el alcalde allí con vosotros en vuestra graduación, de verdad, de corazón. Es que abajo también hay más chavales, en la de todos, en la de todos. Bueno, pues esta nueva temporada arranca muy bien, de Escuela de Ciudadanía. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos con los deportes. Y es que aquí tenemos en el salón de plenos también ha llegado nuestro compañero Pepe Moraguo. Así que más deportes a la vuelta de la publicidad. Bien, Pepe, ¿qué tal? Tu momento. Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en el salón de plenos, en este marco tan especial. Desearos toda la suerte a los estudiantes de grado de comercio del Severo Ochoa. Un Severo Ochoa que el 1 de noviembre se cumplirán 30 años de su muerte. No hace tanto que nos dejó. un 1 de noviembre del 93 nuestro premio Nobel. Y bueno, quería saludaros a todos con todo mi cariño. Y Alberto, que ha dicho que querría ser cineasta, me gustaría decirle, Alberto, que una de mis pasiones, además de la comunicación, de la radio y de la información, es la interpretación. Yo estudié en el Instituto de la Asunción. Allí teníamos un grupo de teatro. Disfruté muchísimo en aquella etapa. Después, cuando salí del Instituto, tuve mi propia compañía de teatro. Así que, Alberto, cuando hagas tu primera película, tu ópera prima, me gustaría que contaras conmigo como extra, como doblador o como actor. Sería para mí un placer. Tenlo en cuenta, por si quieres. Y bueno, pues me gustaría dedicaros un aplauso por lo bien que lo habéis hecho y por lo mucho que hemos aprendido hoy. Gracias a la directora, al alcalde, a Jéssica, que es una artista. Nosotros tenemos un programa con más tiempo a partir de las 3 y 20 todos los días en Radio Elche Cadena Ser, en la histórica, la emisora decana de esta maravillosa ciudad que es Elche. Ahí repasaremos toda la actualidad del Elche, de Balomano y de otra gran cita que tenemos esta semana porque el alcalde tiene dos citas muy especiales esta semana. Esta es una de ellas y la otra es este jueves, pasado mañana a las 9 de la noche en el Gran Teatro en la Gala del Deporte de Elche donde vamos a reconocer los méritos contraídos por deportistas, por clubes, por patrocinadores, por técnicos, en fin, mucha gente que hace que el deporte ilicitano esté en un momento espléndido. Alcalde, nos vemos, ¿no? El jueves, que cita tan bonita, estamos en la previa, ¿no? Es un homenaje también a todos los que hacen deporte que es hacer Elche, ¿no? Es hacer vida saludable, es hacer también compromiso y es hacer futuro. Ahí estaremos. Muy bien, pues yo os quería simplemente también recordar que hay un millón de razones para fomentar la enorme potencia integradora del deporte. Todos somos iguales, absolutamente todos. La enseñanza más hermosa del deporte es que te aleja de la prepotencia y te acerca a la solidaridad, a ser sensible con la increíble y aleccionadora fuerza de voluntad de cada deportista. El deporte nos enseña una lección esencial para la vida, los tres pilares básicos, humildad, disciplina y respeto. Creo que en este momento el mundo necesita más que nunca los valores del deporte y antes de acabar con la venia de Jéssica os quería comentar y desvelar aquí alguna vez lo he hecho también públicamente que perdón un momentito ¿Veniendo agua? Sí, porque necesito tener las cuerdas vocales bien mojaditas. Yo tenía vocación de servicio público, yo quería ser político, alcalde, pero mis abuelas me quitaron la idea de la cabeza, la verdad es que yo tenía esa vocación y una de mis abuelas me regaló un transistor precioso, rectangular, era así parecido al móvil, un poquito más grande, bueno, aquello era mágico, a mí me encantaba escuchar la radio, en mi casa teníamos un aparato muy grande, antiguo, y con aquel transistor pues empecé a escuchar los programas deportivos y mi abuela me regaló también con el transistor un diccionario y me decía tú en esta libreta apunta las palabras que escuches en la radio y que no entiendas y después las buscas en el diccionario y las apuntas y yo pues empecé como un juego, tenía 11 años y como un juego empecé a apuntar las palabras, a enriquecer mi vocabulario, me pareció un juego estupendo, muy bonito y por eso pues decidí aparcar la política, nunca es tarde, te voy a decir Pepe, estás a tiempo, solo tengo 58 años, ¿no? A tiempo estás. Llevo 35 en la cadena SER, tengo que dar las gracias a Radio Elche Cadena SER, al director gerente, a Marcelo Garrigós, a Cristina Medina, a la directora adjunta, a todo el equipo humano de Radio Elche Cadena SER y Elche 7 Televisión que siguen confiando en mí, pero no descarto nada, la vida consiste en cumplir sueños, no irte cuando tengas que partir con el remordimiento de no haberlo intentado, espero poder hacer más cosas, ¿no? Mañana no me lo sé, por lo tanto, quiero disfrutar de este gran momento con los estudiantes del Severo Ochoa. ¡Grandes! ¡Un aplauso! Esto es... Bueno, grande nuestro Pepe Morago. La pregunta es, ¿esto es un ofrecimiento, Pepe? Humildad, humildad, humildad franciscana. Oye, pero hay una cosa que es verdad, la vida es cumplir sueños y la vida también son recuerdos y justamente la vida son recuerdos. Has hecho referencia a tus abuelas o a tu abuelita, ¿no? Ya se transistó en verdad que las madres y las abuelas cómo nos marcan y cómo son también ahí hacedoras de vida. Y alcalde, ya que me brinda esa posibilidad, mis abuelas se llamaban Josefa y Juliana. Juliana como la reina de Holanda, ya fallecida también, pero marcaron mi vida y ellas también vinieron a Elche. Nosotros llegamos en el año 1971, mis padres vinieron de La Mancha buscando un horizonte mejor como tantos miles de ilicitanos que venimos de otros sitios, ¿no? Los ilicitanos nacemos en otros lugares a veces, ¿no? Pero echamos raíces aquí en Elche. Exactamente, y estamos muy agradecidos a Elche por su hospitalidad. Muchas gracias, Pepe Morago. Ha sido un placer teneros a todos y a todas los 20 estudiantes que han participado hoy en esta nueva temporada de Escuela de Ciudadanía. Mercedes Valero, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y poder participar. Y alcalde Pablo Ruz, ha sido un placer que nos abra las puertas del Ayuntamiento, las puertas del Salón de Plenos que ocupemos hoy este lugar de estas butacas y que, bueno, ha sido la primera Escuela de Ciudadanía de muchas por delante en esta legislatura. Y con compromisos, ¿eh? Aquí, señora directora. Aquí, no compromisos ya. Anotados, anotados. Adquirimos compromisos. Muchas gracias y que sea la primera de muchas, Jessica, y Cristina, y Marcelo. Bueno, todos aquí presentes. Gracias también, como siempre, a ustedes, a los oyentes y a los telespectadores. Mañana volvemos a esta cita de nuevo a las 12 y 20 en Radio Elche Cadenacer en Hoy por Hoy Elche. Disfruten del día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.